El artículo del diario argentino Página 12, titulado Lazo Magnate Offshore, escrito por la periodista Cintia García, también revela cómo crecieron financieramente las compañías que son a su vez accionistas del Banco de Guayaquil. En el 2002, según la superintendencia de compañías, Andean Investment integra el listado de accionistas con un aumento de capital de 31 millones de dólares. Esta misma empresa en el año 1999 tuvo un registro de un millón de dólares. ¿Qué motivó que en apenas tres años Andean Investment registra un aumento de capital de 30 millones de dólares? La periodista de Página 12 relaciona este hecho con movidas financieras durante el feriado bancario. La investigación apunta a que... Los bancos emitieron entonces unos certificados de depósito, CDR, comprobantes de que la persona tenía una cantidad determinada de dinero en su cuenta, pero no los podía retirar. Los banqueros empezaron a especular con esa desgracia social y los bancos recompraron. Los certificados a un 40 o 50% de su valor. Beneficiario de esa usura, Lazo fue un buitre interno contra los mismos ecuatorianos a los que ahora les pide el voto. A juicio de la autora de este artículo, el entramado de cómo Guillermo Lazo aprovechó esta coyuntura entre los poderes político y financiero, se centra en que fue él... Propio Estado, en la presidencia de Maguad, el que hizo el salvataje bancario y le recompró a la banca estos certificados de depósito, al 100% de su valor, quebrando así la banca pública. La publicación puntualiza en contexto que... En esos años, Guillermo Lazo era el accionista con el 58% de Andean Investment, la empresa que fue creciendo gracias a la usura en la compra de los certificados de depósito a los ecuatorianos que fueron víctimas de esas políticas neoliberales.